Hola que tal mis chulas, bendiciones y abrazos para todas, espero se me encuentren muy bien Yo como siempre estoy feliz de traerles un nuevo video y un nuevo diseño para que ustedes puedan ver Y tener muchísimas más ideas para su salón, para sus clientas y bueno, en fin Aquí vamos a comenzar y lo primero que les digo es que vamos a estar haciendo una pecerita algo rara Pero vamos a estar haciéndola con el efecto ventana, a ver que tal nos sale mis chulas Y bueno pues vamos a comenzar, lo primero que estuve haciendo, ustedes se dieron cuenta que estuve aplicando un esmalte en color azul Así como en círculo y luego dejé secar, ya que estaba bien seco estuve aplicando pegamento de uñas Para poder pegar lo que viene siendo este papelito que nos da el efecto vidrio roto Después de que se seque muy bien voy a estar haciendo pues una tercera dimensión Ya sea 3D como ustedes lo quieran llamar Pues voy a estar tratando la manera de hacer un pececito Les estoy diciendo desde ya que voy a tratar Porque no son muy buenas y ustedes lo saben que no soy nada buena con la 3D Pero cositas sencillitas yo creo que si me las echo ahí Ahí medio le hago el parito Pero bueno, aquí puse mi primera perla No muy grande mis chulas Y traten la manera de hacer esto lo más aplastadito posible Porque vamos a estar aplicando acrílico cristal Para no llevarnos a la hora de que vayamos a limar todo el trabajo que ya hicimos Entonces trata la manera de trabajar lo más planito posible Para que no sea una montaña de acrílico Y que nos cueste un montón a la hora de limar Y más que eso que nos vayamos a llevar todo el trabajo que ya hicimos Pero en fin, bueno, aquí estoy haciéndole ya la colita Se la hice Este acrílico es como un color papaya Y lo estoy matizando con un moradito pastel Quedó súper bonito Me encantó porque se me vino a la mente Esos pescaditos que venden en las tiendas de peces Unos que casi ni se mueven Que yo creo que están muertos ya ahí Pero sí están vivos mis chulas Pero están súper súper bonitos esos pescados, los colores Pero bueno, aquí le estoy haciendo la alita Y voy a estar haciéndole la otra alita también Con una perlita muy pequeña también Y luego voy a estarle haciendo pues su boquita Traten la manera de utilizar perlitas muy pequeñitas Y discúlpenme de nuevo mis chulas por el desenfoque de verdad Pero no sé, como que yo me enfoco mucho en lo que estoy haciendo Y se me olvida por completo que estoy grabando Entonces trato la manera de estar ahí Como que un ratito me acuerdo y al otro ratito ya no Y pues ustedes saben, ¿verdad? Aparte que tengo que estar viendo también a mis niños Entonces pues discúlpenme muchísimo Pero espero que ustedes ahí capten lo que puedan Porque son bien pilas Así que ya que aquí ya le puse la última perlita Voy a estarle dando unos toquecitos con mi pincel Con la punta de mi pincel Para hacerle esa abertura que tienen los pescaditos Así para que se vean bien trompuditos mi pez Lo voy a estar realizando Y va a quedar súper súper bonito mis chulas Ahí ustedes lo están viendo Y bueno, ya que terminé de secar Esta tercera dimensión Voy a estar haciéndole su ojito Se lo voy a estar haciendo con gel Este gel es de la marca Cani Estuve aplicando un punto, perdón En color blanco Y luego sequé en lámpara Y luego estuve aplicando el negro Y volví a secar en lámpara Ya saqué de lámpara Y estuve aplicando unos confetis en color blanco Para asimilar que son unas burbujitas Que está sacando mi pez Y también voy a estar aplicando Este acrílico doradito Que tiene mucha decoración Crispy Y cola de sirena pequeña En la parte de abajo Para que se vea como que si es la arenita ¿Verdad? Pero bueno Quiero decirles de que le hice el ojo a mi pez Pero a la hora de limar Me lo llevé por completo Pero eso es porque Yo no pude encapsular muy bien O sea que O que le di muy rápido a la máquina No sé qué pasó Pero me llevé el ojito Pero igual si ustedes Lo pueden hacer con acrílico Perfecto Yo lo hice con gel Y se me cayó por la lima Aquí estoy encapsulando Y vamos a tratar la manera De encapsular muy bien Para que Como les repito No se me lleve nada Después de encapsular Esto Voy a dejar secar Y voy a estar aplicando Lo que viene siendo Un cover Este cover Lo estuve realizando Yo Con una decoración Que tenía ahí Que me habían mandado Pero la verdad De que No sé cómo se llaman Estos Este glitter Que le apliqué Está súper bello Y he querido comprarme otro Pero no lo he encontrado Y no sé cómo se llama Así que voy a estar aplicando Todo el cover En toda mi uñita Así bien parejita Para que Pueda yo Después Pasar a limar Para que Chao Y bueno mi chula ya aquí ya casi termino de ponerle el cover y aquí están viendo como quedó mi uñita y voy a dejar secar para pasar a limar y pulir. Aquí ya me adelanté bastante y empecé a limar con mi drill pero quise enseñarles cómo es que tengo que limar porque con la base que utilizo se me va toda por un lado entonces tengo que agarrarla con las manos disculpen pero quise demostrarles que tengo que rebajar todo esto para que quede súper bonito. Aquí ya terminé de quitarle todo el acrílico a mi pecera no se preocupen si lo ven todo chueco y no ven nada círculo ahí pero después vamos a estar solucionando ese problema. Voy a estar aplicando más brillo mis chulas porque de verdad que quise más y más y más brillo que esta uña llame muchísimo la atención así que estuve aplicando este glitter como tornasol y voy a estar aplicando también otro glitter en color verde. Este verde es un verde neón está súper bonito y la verdad que le dio ese toquecito como no sé muy muy bonito la verdad que a mí me encantó espero a ustedes también les guste y si no pues lo pueden hacer como a ustedes más les agrade verdad. Entonces aquí voy a estar aplicando el glitter y después de aplicar el glitter voy a estar haciendo nuevamente el ojo de mi pez con gel ya saben poniendo un punto blanco seco en lámpara y después voy a estar aplicando el punto negro y vuelvo a secar en lámpara para que se seque muy bien y ya entonces paso a encapsular con acrílico cristal toda mi uñita para así entonces que quede súper bien encapsulado perdón todo el glitter. Ya se secó mis chulas y ya limé ya pulí completamente mi uña y ahora voy a pasar a dibujar pues mi pecera con este gel en color negro y voy a estar aquí ya haciendo bien bien los detallitos de mi pecera claro está también de que no me salió una pecera perfectamente bien dibujada porque ya llevo tiempito de no dibujar y tenía esa mano que me temblaba toda mi chulas me temblaba muchísimo pero le hicimos ahí lo que pudimos y traten la manera de hacer las líneas lo más delgaditas posibles porque yo siento que todavía me quedó muy gruesa la línea y eso como que no mucho me gustó pero ustedes traten la manera de hacerlo un poquito más delgadito también y les va a quedar súper súper bonito aquí ya le estoy haciendo pues prácticamente que los detallitos ustedes no puedo explicarles mi chulas ustedes lo están viendo ahí me gustó que no se viera tan perfecto esta pecera porque así le da otro toque personal a esta uña voy a estar haciendo ya esta última curva para poder terminar este dibujito y pongo a curar en lámpara muy bien mis chulas para que no se vaya a regar nada ni se vaya a echar a perder y listo va a ser prácticamente que todo ya lo último que vamos a estar haciendo va a ser aplicar nuestro top finish este top finish es de la marca Mia Secret y voy a estarla aplicando en toda mi uña y antes de curar en lámpara voy a estar colocando lo que viene siendo unos cristalitos y también unos balincitos en color doradito para que le dé ese toquecito súper padre y bueno pues va a ser prácticamente que todo mi chulas espero les haya gustado este diseñito a mí me encantó me encantó y bueno como les repito ya la segunda la segunda vez que lo haga pues a lo mejor me salga un poquito mejor pero espero que ustedes hayan captado la idea y que les haya podido dar otra forma de hacer un nuevo diseñito y espero que me regalen un like si les gustó este video que se suscriban si todavía no lo han hecho este canal mi chulas y compartan este video para que más chicas puedan ver y puedan seguir sumándose a esta casita así que que Dios me las bendiga que Dios me las guarde y nos vemos para un próximo video mi chulas nos vemos bye gracias gracias